Hola chicas, buenos días, cómo amanecieron, cómo están, miren aquí andamos haciendo, nosotros preparando unas hamburguesas que vamos a hacer el día de hoy, para celebrar el 4 de julio, porque ya ven que aquí se celebra hasta el huevo, aquí se celebra todo, así que ahora vamos a hacer unas enchiladas, las queríamos, digo, andamos haciendo unas hamburguesas y ya la preparé la carne, ya nada más ahora te voy a tortearlas, para, pues sí, para comer a gusto al ratito, y luego Lana, ¿qué estás haciendo hija? Ya, explícate lo que estás haciendo, explícales, que ella les explique qué es lo que va a hacer, porque ella es la que sabe, no, yo creo que ella lo vi en TikTok, aren't they like jalapenos wrapped with, like, bacon, Y en jalapeños con queso crema, y le pones queso adentro, pon el queso crema, Ana va a hacer unos jalapeños con queso, envolvidos con bacon, ajá, revueltos con queso, y no le va a poner queso, le va a poner queso aquí, y luego los va a enrollar con tocino, no le va a poner el queso adentro también, por eso, queso adentro y el queso crema, y luego los va a enrollar con tocino, Entonces, esos los vamos a, pues también a hacerlos en el pomal, se van a, van a poner, um, papas en el air fryer, y luego aquí sale el pan, ¿lo van a dorar el pan? ¿Dónde pongo el pan? ¿Van a dorar el pan, Ana? ¿Cómo? ¿Lo van a dorar? Sí, sí, sí. ¿Y van a, are you going to do the wrapped bacon and hot dogs? So, vamos a hacer hot dogs wrapped in bacon, con tocino, y luego las hamburguesas que mamá está haciendo. Nos vamos a envolver en tocino, se me olvidan ni el español. Y yo aquí le puse cilantro, cebolla, eh, jugo magui, eh, pimienta, ketchup, pan molido, huevo, eh, ¿cómo se llama? Ajo en sal, y ¿quién saqué tanto rollo le eché aquí, oiga? Así que pues, ahorita ya nada más voy a tortillar, y ya, para que estén bien listas, y para este... Hay que quitar esto de a ver, de bueno. Miren, chicas, así van quedando ya los, los chiles rellenos, de queso con tocino. No, no, de queso mexicano, si quieren saber qué mexican chino, no, este es queso filadelfia, o con tocino. Y este es queso filadelfia. Yes. Y ahora sí, voy a envolver los, um, las hot dogs, ¿no? Eh, is that it, or, porque, yo no voy. We're only going to do those, we have to have bacon for the hot dogs. Oh, ok. Y aquí andamos a todo lo que vaya con la máquina. Los iba a hacer con la mano, pero dije no, mejor con la máquina. Y así están de grandotas, pero quedan bien chiquitas, que hacen chiquititas, bien redonditas, bien chiquitas. Aparte, a mí no me gustan taporesas. Y las estamos haciendo aquí chicas, porque hace un calorón afuera. La verdad, fuera hace un calorón. Así la mamá las va a poner, pero luego se van a poner aquí. Miren, aquí como quedan de grande, y luego se hacen así de chiquitas. Así quedan. Como se ha estado llenando hace rato, y como ven. Y este es así como que el jugo, no es tanta grasa, sino que es el jugo que está soltando. Pero como que le pongo a un juego lento, bien bajito, para que... Así les digo que las vamos a hacer allá en el asador, y ay, no. En el día de trabajar, es bien fastidiada, y luego allá con el salarón de cana. Y que mejor aquí sorteando y haciéndolo. Y ya nada más que estén, y las papas, enséñale las papas. Ya se las enseñé cuando las vamos a echar en la freidora. Esas no eran más que quince minutos. Las vamos a echar en la freidora, en la air fryer, ¿cómo dice? Air fryer? Air fryer. Sí, en esa. Para que... Ya van a echar. ¿La van a echar? ¿Han de subidas de carne o las こ näas? ¿Qué? Ah. miren chicas pues así van ya los este los chiles rellenos con tocino y las salchichas y por acá ya tengo la carne una ya estuvo, miren unas ya están ya estas se me doraron un poquito porque esta llama la tenía muy alta y ya cuando tengo mucho, como es que suelta mucho grasita este entonces como que ya es donde se acumula más lo quemadito y esas son las que me están saliendo las que están de allá son las que se doran un poquito pero miren ya ya ahí van las las este hamburguesas solamente quedaron 4 chiles, no 3 chiles y un tocino digo un eh una salchicha y Ana ya terminó, ya estaba picando el jitomate, la cebolla y ahorita ya nada más fue por Uciel que ya llegó de trabajar y ahorita este va a terminar de picar ya este las la lechuga también ya la partió y ya nada más me queda esta carne miren como para unas 7 o 8 yo creo todavía más las chicas, buenos días como están, como amanecieron hoy es martes y miren, yo estoy aquí con un sueño terrible me levanté a fuerza estoy como que no tenía ganas de levantarme pero teníamos esta cita a las 9 así que teníamos que levantarme para venirnos y es que Liz yo no sé si se recuerdan que Liz platicó Liz que en la playa este este creo que fue si este se le puso bien feo bien rojo y lo trae bien irritado creo que si les muestro en un video y este teníamos mucho pendiente que no lo trajera con infección o malo entonces le dieron la cita hoy y ahorita vinimos pero también quise hacerle una cita a la chinita también una vez para que la chequen y ella vino cuando llevamos luego luego de la playa y ella hizo la cita pero ya no quieren que vengan aunque tengan como era un examen de rojo profundo querían que estuviera yo o sea pues que estuviera un padre porque como ya es muy dijo la mucha cheque era algo muy serio ya chequearte el ojo como más profundo para ver que es lo que trae en eso que pues tuve que venir con ella porque dice que eso casi pasa donde el ojo se raspa de adentro y es cuando el contacto es como el ojo tiene que respirarse los contactos y a veces eso afecta y dice que que si ha sucedido pero dice que hay una muchacha que se puso peor y dice que ya terminó que le hicieran cirugía en el ojo en serio dice que si si tengo esto dice que ella va a necesitar que no me pongan mis contactos por una semana porque si todavía me los pongo dice que voy a terminar con ella teniendo cirugía en lo que es esta parte del ojo y eso es una bien delicada dice que las venas atravesan el ojo de tu color y dice que lo que no quieren es que esas venas cruzan donde yo miro pues que es la bolita chiquita la bolita principal donde miras porque si es ahí se te ponen en tus nervios algo que tiene que ver con los nervios ojalá que no sea nada fuerte que sea algo leve porque si lo te vas bien feo y si nos dio bastante miedo porque pues es peligroso no sabemos que sea por eso vino la compañía chicas ahora fue día de oculista chicas 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 del coro pues ya llegamos a la casa hacia la walmart agarrar unas pan para las hamburguesas que ya se nos terminó bueno no se nos terminó sino más quedaron unas miren acá están mis perros ahí tengo unas mochilas porque de vuelta vamos a salir y miren ayer no más nos quedaron estas estaban bien buenas este pan y pasé a agarrar más porque dije que tal que si ustedes saben dicen que una prevenida vale por dos pero ya no había de este yo creo que porque mucha gente cocinó ayer para el 4 de julio este ya no encontré de este está bien bueno el que traía con jolí y encontré de esta ese pan también está muy bueno y como no teníamos queso amarillo y a mí me gustan las hamburguesas con queso amarillo yo pensé que si teníamos así que compré amarillo porque solamente tenemos blanco y ya no teníamos leche agarré también uno de leche que nos quedaba de pasada pues estos los voy a guardar ahorita estos también son hot dogs estos los voy a meter al pente y este lo voy a lavar ya tengo la vela prendida que huele bonito la casa ahorita voy a componer todos estos trastes que fueron los que la vi ayer de lo de las hamburguesas ustedes saben y ahorita las voy a acomodar en su lugar todo porque nos fuimos bien temprano a lo oculista que ni un café me tomé ahorita me voy a hacer un cafecito no voy a echar un sueñito porque estoy bien cansada me siento así como bien cansada y luego me voy a poner renobra porque en la tarde tengo una cita para las uñas miren ya se me cayeron todas yo no puedo traer traer uñas grandes como más o menos de este tamaño ya nada más me quedó esta miren no puedo traerlas tan grandes porque se me caen como yo hago mucho trabajo afuera en la casa se me me las me las muevo muy fácil entonces me las me gusta ponerme las chiquitas y me duran bastante buenos días gente miren este es nuestro nuevo proyecto ahora ahora es viernes y el cuerpo lo sabe que hay que chingarle otra vez ahora nos va a tocar a trabajar aquí en la iglesia vamos a empezar a ver que sale a ver si se nos sale el chamuco ahora si aquí trabajando en la iglesia a ver si nos purificamos pero ya después les mando otros videos para que miren como vamos a hacer aquí bueno mi gente aquí llegamos a otro trabajo ya salimos de allá de la iglesia donde les enseñé en ese rato y aquí venimos a una casita que ya empezamos ya la andamos terminando aquí está miren gente está aquí la casita esta se pintó por fuera se hizo todo esto por dentro le pusimos gabinetes también y ahorita viene ya casi andamos terminando vamos a ver ahorita a ver que más se le hace vamos a checar para mandar a los muchachos a que vengan miren mi gente esta es la casita esta todavía no la terminamos pero ya vamos se le puso la cocina se le agregó la madera se andan poniendo la electricidad se le lijaron los pisos ya nomás se andan haciendo detallitos ya para terminarlo esta casa nomás tenía un baño se le agregó otro aquí se le puso la lavadera la lavandería aquí va la lavandería es de esas lavadoras que una arriba y una abajo este es el baño que se le agregó miren aquí estaba cerrado esto le abrimos aquí se le agregó esto le puso un baño aquí está el lavamanos aquí va la taza de baño está chiquita la casa pero ya hemos hecho todo eso es de más falta terminarlo la master aquí está no es que terminen acá está el principal el master miren aquí se le abrió esta puerta también porque aquí no tenía este era un cuarto aquí se le abrió y se le cerró la puerta de un lado de la lavandería y de aquí estaba esto para la cocina pero aquí le cerramos y ahí quedó miren este es el master está pequeño pero aquí está su bañito aquí está su gabinete ya su piso con su taza para llevar su taza a su baño aquí aquí le vamos a poner unos shelves pongan sus toalleros aquí de las toallas y no sé qué lo que quieren aquí este es lo que ya casi ya está ya anda a veces la para la semana que entra la ponen a la venta miren aquí era donde entramos para el baño aquí estaba la puerta aquí para ese baño era el único que había entonces se cerró se modificó y ya se puso el lavador aquí está atrás de esto está el baño y aquí se le agregó este baño porque aquí no había nada eran los closet entonces aquí se abrió esto acá quedó el closet aquí está el closet de para este cuarto y le agregamos este closet aquí y ya más o menos y aquí no había escalera del aire porque nomás había como era casa vieja nomás tenía un cuadrito y tenías que poner una escalera para poder subir entonces tuvimos que fremear todo esto para poner una de estas ya se le abre ya tiene su escalera ya tiene todo y ya se sube más fácil se le puso la puerta de enfrente y aquí es la cocina aquí miren se le puso esto a la cocina aquí está donde va el refrigerador y aquí se le abrió esto porque aquí no tenía nada tenían este porche se le abrió para poner esta puerta aquí y ya quedó aquí terminadito ya nomás lo vamos a hacer los screens por eso me traje el material ok mi gente miren esta es otra casita que apenas empezamos ya limpiamos aquí enfrente todo esto porque había mucha yarda aquí está el dompe ya la empezamos esta esta así como está estaba aquella pero esta todavía no la terminamos apenas limpiamos estamos arreglando todo eso este pero así va a quedar esta como es casi de la misma medida esta va a quedar casi igual como andamos dejando aquella aquí ya tenemos material como ya la empezamos falta todavía miren está bien sucia hay que lavarla ahí vamos a pintar ya le ahí tenía una ventana ya le cerramos ahí una ventana diferente muy vieja ya se la cerramos le pusimos esa nueva vamos a hacer el porche también aquí ya se le arregló eso se le cambió esa puerta de acá atrás porque estaba no tenía bueno tenía una pero era como hechiza de esas que hacen más medias pero miren como está esta ya cuando vayan los avanzado más que ya la vayamos casi a terminar ya les grabo otro video pero así es ahorita voy a grabar acá para adentro a ver como andamos ok ya tenemos las cosas aquí miren esta ya la empezamos ya le fremeamos aquí aquí estaba miren aquí estaba cerrado todo esto pues ya le abrimos todo esto aquí si ven aquí el piso como está tenía una barda ahí y otra acá ya le fremeamos todo esto aquí estaba muy angostita la pared y aquí aquí estaba muy angostita entonces se fremeó para que quede todo abierto aquí está miren le quitamos toda la cocina ya se va a poner cocina nueva se va a tratar de dejar igual que la otra miren y acá se le arrancó esto se va a chirroquear se le arregló todo el piso y aquí miren si ven arrancamos el de ese porque también vamos a poner una escalera aquí también creo que va a llevar otra igual aquí tenemos que fremearle y aquí se va a dejar este lo vamos a pintar vamos a poner gabinete nuevo ya reparamos el traje aquí miren ya se reparó entonces aquí se va a limpiar bien con un químico bien limpiadito se va a pintar esto y después les enseño un video se va a pintar se limpia bien limpiaditos se resana todo y queda todo esto como nuevecito como nuevo aquí y miren y miren aquí aquí y miren aquí aquí agregamos el baño miren ahí donde les enseñé la otra casa se hizo el mismo invento miren aquí está a ver déjeme cierro esta puerta entonces aquí vamos a poner una bandora para que corra para acá aquí va una bandora allá adentro va la tina la taza del baño y el sink ahí adentro y este cuartito va a ser el master este cuartito aquí miren ahorita no tiene mucho no sé no le miran mucho pero ya cuando está cheroqueada y pintada todo ya se va a ver ya se va a ver mejor miren ya va a quedar se les agrega un bañito y eso el primero no empezaba yo creo que esta casita va a tardar un poquito más porque si ven aquí estaba la barda la división de la la división de la casa aquí este un cuarto aquí está el otro entonces aquí se va a poner el shower aquí el shower aquí la taza al baño y el sink ya ya tienes otro bañito quedan bien hasta eso que si tienen su barrio trabajito pero quedan bien y pues para una pareja o estudiantes que se nos compran más eso es porque como están aquí cerquita el lobo del centro ya bien pintadita y todo si miren como quedó el piso en aquella casa así va a quedar este igual miren aquí está la la puerta lavando aquí ya las tenemos ya listas para ya trajeron las tazas los demás ya tenemos pintura y todo ya listos para empezar pero todavía falta cheroquear y arreglar más el electricista todavía tiene que venir a hacer otras cosas aquí van a preguntar que por qué cerramos ese allí si ese es el aire nomás se va a cambiar no se va a cambiar la unidad nomás las ventilas lo que va a hacer el del aire que va a sellar esas esas ventilas las sella y las va a voltear para ya ponerlas aquí con esto lo sella y entonces aquí sería donde suerbe el aire para adentro y ya para que salga todo tiene su chiste pero bueno ahí van al pasito pero si se queda ya después les grabo otro video ahí estamos y fierro pariente y y y y y y